J Balvin Nos sorprende con su hermosa casa Estilo wasabi Perdón, wabi-sabi Que locura esto, a ver Vamos a ver la cosa La casa de J Balvin Parece que es J Balvin, chicos No es J Balvin No tiene nada para esconder Dice Muy bien, muy bien Lindo Todo en madera Me gusta, eh Lindo todo en maderita, tranqui De la gargamosura Eh, yo también me relajaría ahí No tengo ningún drama Estas cosas en la pared Es porque estaba llorando Pero es tenerlo fuera Y beber un café y un té En la pared O para meditar Con el nivel de dinero que tiene Una pantallita un toque más grande Creo que hasta el de mente tiene una un poco más grande Un poquito más grande, ¿o no? ¿Les pago subtítulos para los de Boca? A ver ¿Subtítulos activados? Mirá, ahí en español No, mirá, parate Porque estaba llorando Pero Es tenerlo fuera Y beber un café y un té En la pared O para meditar Pero Hay una cosa No dormí en esta habitación Me gusta dormir En diferentes habitaciones ¿Quién dijo que debía dormir en el mazo? ¿Para dónde compraste una casa con tantas habitaciones? No es boludo Uy, tiene un par de zapatillas No es boludo Se compró una casa enorme Gigante Que tiene un montón de habitaciones Y va cambiando habitación Las usa Claro ¿Para qué quieres siete habitaciones si no las usás? No tiene sentido Tiene un par de cositas Todas por color Muy bien armado Muy bueno Una banda diría Mirá las rojas como están Y no puedo decir Mi mamá Voy a ser Que es Jay Ahora Así que No era de meada Jay Balvin Comprá lo que quieras Debe tener un montón de plata Este Man, I love everything I like everything Everything I love accessories And the hats Glasses Sneakers Everything I love everything I can't lie Qué linda la vida De un actor de Jodos All right This is my Massive bathroom You can check the vibe Está muy bien, eh Me gusta el estilo de esta casa, eh Linda, linda, linda Wabi-sabi Wabi-sabi Of 100 I'm 2000% involved In my cases I'm not the type of client That is just like I got the money And do this No, I really enjoy Uh, mirá la Street Fighter No la había visto, eh Basically I'm living now Now that quarantine Started for like Three months now, so I'm really happy That I really created The place that I wanted to do That it's not a place To show off Nosotros seguimos todavía It's a place for my soul To rest I'm not here Trying to flex No one I'm on another vibe This is just like To me and my soul And my people To come and just Be relaxed Okay, let's go To another room As you can see The rooms here Creo que dijo Varias veces Que está tranquilo Que no rompan los huevos Buena idea Buena idea Mirá vos Bien Bien Muy bien Mirá vos Esas plantas Por Dios Este la entendió Mucho, eh Ojo Me gustó muchísimo Esta casa Falta Ese Ese Inodoro Japones Con bidet Incluido Muy bien Muy bien J Balvin Amigo Everything Everything is really One Level But I definitely I love it The next space Of the house It has like Three Or four Yeah, three floors Japanese vibes A hundred percent A hundred percent Doc Enzo Mirá que tranquilito Sabes como Podría ser el perro De este J Balvin Me gustan mucho Las casas Que tienen Un árbol Que ya estaba En el terreno Y les construyen La casa Al lado Tipo Alrededor Y la dejan Capaz que en el Medio Del Comedor O lo que sea Está buenísimo Con toda la copa Arriba Está épico Enzo Están preparándola Con mi lona Poco más de Ah, no toma Sabe como va a poner La tele Para que llega un punto Que Llega un punto Que no podés Estar todo el día Vos con tus pensamientos Te compras Una tele Te pones ahí ¿Por qué no vas A poner una tele Acá de 74 mil pulgadas? Te mirás Un 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 buen Breaking Bad No seas Tienes Tienes muchas casas Igual Ah, me acabo de dar cuenta Me parece Acabo de caer un poco Me parece Un toquecito Y las bebida Es un tipo sencillo No gasta Por eso se puede comprar Toda la madera Que hay En Uruguay Se trajo Toda esta madera De Uruguay Eso está muy bueno Tiene tremendas habitaciones El gimnasio Es una pija Parece el cuarto Para ir a Tirate un pedo Amigo Tremenda casa No, bueno El gimnasio Es una pija El gimnasio que tiene Ah, muy bien Este mar Entendió muchísimo Fire pit Ese Acabata Tremendo igual Un huevo Un huevo Tan viejo Estaba todo Relaburado Tenés esa casa Y tenés al vecino Cortándote el pasto Y la gana De pegarle cuatro Tiro Pero esto Definitivamente Este es un balance Para mí ¿Sabes? Bien Se escucha de fondo Hijo de puta Justo hoy ¿Qué? Es como en las montañas Hijo de puta Justo hoy Que quiero mostrarlo Tranquilo Que vivo Que hablamos Los sábados No Los sábados No Cada tres días Cortás el pasto Hijo de puta La concha De tu madre Vivo tranquilo Acá En mi mansión As you can see Everything is just It's We're surrounded By forest You know This is a whole forest There's no one near to me Just nature I want the nature To be the oil And the place itself I have some Some more But not here I mean Around Va a quedar pelado El El bosque No tengo vecino All black Este muchacho vive Muy bien Muy bien Barbecue Y si Ya está Retirate Lobster rolls We do it here We got Everything is crazy The basketball court I mean It's not a basketball court I put it in the Outside Just to play around We play here Sometimes Yeah we shoot around We have this beautiful tree here too The texture is amazing When you touch it It's just like A team The winlets El corcho El corcho El corcho That's the king of the house I love motorcycles There's some motorcycles here So here's a garage And I love the classic The fender I don't like to flex That's not my style But then There's some toys here For enduro For ride Super bike Bien The classic Testa Rosa Which is One of the most emblematic From Ferrari My two babies Are the most important Mirá el Golden Dónde está Look My dogs Ahí duermen Al lado de la Testa Rosa De la Ducati Tranqui Tranqui Ahí cagan Cagan Al lado de la Testa Rosa So you can see The house is black Everything is black You have another Hidden bathroom here Crazy lightning La casa de este chabón Amigo eh Muy bien amigo The toilets are black It's fire You can check it out If you want Black is really elegant Man and I think It's like It's a powerful color You know It's serious You know And the Contrast between The black And the wood It just It's really dope My life is Colorful in my inside But my pleasure Has to be like More Relax Yeah as I told you This is the first Phase Basically Where I'm trying to Build my own Like village But this is the first The second phase Is gonna be Creation And You'll be here Thank you guys For being here AD Much love So grateful Que bien Que bien amigo Para la familia Debe haber comparado ahí Compró las montañas Dale Me tomo la palabra amigo Si averiguo en donde es muchacho Hey Le tomo la palabra A J Balvin Voy Amigo ¿Me avés a donde es? Y voy Me instalo Me dio permiso Nos dio permiso Para ir Y estar ahí Estar tranqui Estar chill In the house Of J Balvin Como no señor Como no Muy bien la casa Muy bien la casa Muy bien Qué bien este muchacho Qué bien Qué bien Qué bien señor Qué bien señor Qué bien señor Claro que sí Sí que sabe lo que está haciendo Gran actor de Hollywood Me di cuenta en el medio Chico En el medio No conozco Un solo tema De J Balvin Chico Creo Tenía pinta De excéntrico Igual O de actor O de De reggaetonero No conozco No conozco No conozco No conozco No conozco No conozco